¿Toda la música colonial es religiosa? ¿No hay música profana en las colonias españolas en América? En realidad sí, hay música que se conserva y hubo mucha música que no se conserva. ¿Por qué pasó esto? En primer lugar porque cuando surgieron las repúblicas con las independencias ya en el siglo XIX, se destruyó gran parte del material profano. Porque se intentaba crear un nuevo presente cultural para las tierras americanas. Por otra parte la iglesia celosamente guardó en archivos, quizás olvidada pero la guardó, cantidad de música que luego fue redescubierta por investigadores. Y por último, los que han estado más a la cabeza de la difusión de la música latinoamericana colonial son los coros y conjuntos vocales. De ahí en más que mucha de la música que se reconstruye para hacerla sonar sea sacra. Sin embargo, en la colonia hubo también ópera, y de hecho muchos conocerán la ópera La Púrpura de la Rosa, bastante famosa, difundida, grabada, etcétera, en diferentes lugares. También había música para guitarra, música para arpa, para tecla, música doméstica y música militar. Es muy difícil reconstruirla, pero todo esto forma parte del inmenso acervo colonial musical americano. Bueno, conocemos más de la música religiosa, pero no quiere decir que no existiera la música profana. Van a encontrar más ideas sobre este tema y otros tantos referidos a la música colonial hispanoamericana en el libro que estoy editando a través del sitio www.idea.me barra colonial.